la entrevista. Señoras y señores. La entrevista. La la fama. Chello produce. A lo foque radio show. Estamos en A lo foque radio show. A través de Power ciento tres punto siete Matrix ciento cuatro punto siete para todo el cibao. A lo foque radio punto com para el mundo entero. Y queremos recibir una súper estrella. A lo foque, doctor Nastra. Señores. Saludos a Harold Díaz en en New York que nos está escuchando. Señores. Nuestro hermano, Mister Blas. Señor. Hoy se engalan esta cabina, señores. Que lo que es Mister Blas, la fama de este lado, a lo foque, el music, el doctor. Que lo que es. Tú sabes que lo que es, mi hermanito. Mister Blas, mucho, mucho sonido, Mister Blas, esta semana. No, no. En todos lados se habla de de esa gran colaboración tuya y de Prince Roy. ¿Es cierto o no? Es cierto. Es cierto. Ok. Y de verdad, 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 le doy la gracia a Prince por esa, por ese apoyo que me ha brindado, por ese, por esa oportunidad que ha sido algo increíble, que nunca me pensé que iba a grabar con, con artista así. Nunca pensé. ¿Cómo vino este acercamiento entre ustedes? ¿Cómo, cómo se dio? Mira. Él te llamó, te escribió por WhatsApp. Yo conozco al maneja, a uno de los manejadores de él. Prince. Hace mucho, uno tenía, yo tenía contacto con él, nosotros no conocíamos, vos no di que conocé, no di que así, di que. Di que muy profundo, ¿no? Él, no conocíamos así de saludar, no iba. Ya. ¿Pero por cuál vía saludaban? Por varias vías. Ok, entiendo. Por WhatsApp, tenemos WhatsApp también. Ok, ok. Eh. Dime, manito, ¿en qué está? Sí. Y yo le presenté mi proyecto a él. ¿Qué tú le presentaste? ¿Qué, qué, qué, qué? Lo que es, el tema Hey Mister con Joe Wally Randy. Ok. Yo que lo que es, que tiene veinte millones de views ya. Ok. En tan solo cinco comence. Ok. Y. Le interesó, brega, algo conmigo. Mister Black, ¿ya te ha llegado una moñita de ese video a ti? Eh, sí. Dey Mister. Hablando de Mister. Sí. Tú, tú haces mucha alusión acerca de los millones de visitas que tiene este video, que está matando, me dicen, Colombia, varios países sudamericanos. Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, ahora mismo, y le ganamos propuesta indecente de Romeo, increíble. No, da tu relajo, no, ¿ya dónde fue eso? Ay, mi madre. En, en Colombia. En Colombia. En Colombia. Se hicieron un encuentro en la mega, en varias de la mega, en toda la mega de Colombia. Ok. Sí. Mírame, Mister Lula, y si tú no hubieras participado en esta canción de Hey Mister, ¿verdad? En el video, ¿cuánto video hubiera tenido hoy, eh, hoy en día, cinco meses después? ¿Cuántos millones tú le aportaste? A, 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 a ese video, más o menos, más o menos mal contado. Mira, 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 yo te voy a decir la verdad, ahí todo el mundo tiene su público. Jowell y Randy tiene su público. Ok. Doble T y el creo tiene su público. Fallo tiene su público, yo tengo mi público. Claro. Todo el mundo aportó su público. Todo el mundo tiene su público. Sí, sí, pero Mister Lula, básicamente, si Mister Lula no hubiera salido en este, tú tienes tu público, lo dijiste. Sí. Si Mister Lula no hubiera salido en en este video, en este proyecto, ¿verdad? ¿Cuánto view tuviera? ¿Cuánto view? Réstale, ¿cuánto view? ¿Tú hubiera quitado tú? Yo no sé, porque tú tú sabes muy bien que la cosa de la vida, uno uno no sabe lo que pasa en la vida. Podía, como podía tener más, podía tener menos. Ya. De verdad, verdad, no sé. Mister Lula, ¿qué otros proyectos próximos, así con artistas internacionales? Viene lo que te digo, viene un featuring con Prince, que le vamos a ver el preview hoy. Está bien, está bien, está bien. Luego de Prince, ¿qué viene luego de Prince? Estamos trabajando, estamos buscando. No hay más, no. Estamos haciendo, estamos. No te han solicitado. Estamos en el museo. Artistas internacionales. Estamos en el museo. ¿Cuáles otros artistas internacionales básicamente han querido también grabar contigo? Han ha visto, han tenido acercamiento contigo. Han visto varios, pero por la rapidez y por el trabajo de ellos no se ha podido bregar. Ok. Sí. Vamos a escuchar un poco de la canción. Un poquito. Un poquito, un ching. Tiene que cuidar, tiene que cuidar eso, para que los pirateros que están esperando esa canción, no vayan a hacer un lío. Un ching, dama. Tú sabes que los derechos de esa canción todavía, tú sabes. No, 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 un ching. Un poco de ching. Vamos a escuchar. Para que no nos demanden. La vida te da sorpresas. Y más cuando tú menos te lo esperas. A lo Focke Radio Show. A la persona que te quiere, que te ama. A lo Focke Radio Show. Un bondelito cometido en una noche de la paz. Mister Black, la fama. Pero de verdad que es mi rock que está ahí cantando. Espérate. Un angelito, un angelito. A lo Focke Radio Show. Baby, sigue siendo mi dueña. Al amanecer te veo como un estrella. Recuerdo cuando éramos pequeños. Que te fascinaban los detalles. A lo Focke Radio Show. Yo sé que yo fui malo. Bueno. Ay, ay, ay. Este es mi rollo, ¿verdad? Hoy, hoy, ay. Hoy vi a mi Twitter. Hoy vi a mi Twitter. Voy a tirar la foto del día que él me dijo que tire, que tire el tema fin rollo. Ay, ay. Le tiré un sac, y él me dijo, tira el tema hasta el día. Él mismo. Sí, él mismo. Viste en Blanco, pero te vemos como medio cantando ahí. Estábamos trabajando, estamos buscando. Tú estás cogiendo clase de canto. Estamos buscando otro público. Tú estás cogiendo clase de canto tú. Tú sabes muy bien, con la aceptación que tuvo Hey Mister fue tan grande. Uh-huh. Que tuvimos que transformarnos, buscar otro público. Es verdad. Tú sabes que en Perú, en Colombia. El artista que no canta. En Venezuela. En Venezuela. El tembo no suena para allá. ¿Cómo es? En el rat tampoco. ¿Y qué es lo que suena por ahí? El reggaetón. Oh, reggaetón. Eh, Mister Black. ¿Eh? Pero, ¿Qué? Tú tienes planes de ir ya a hacer una gira promocional para esos países. Sí, 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 estamos trabajando lo que una gira para Colombia, para Venezuela, para Perú, estamos trabajando eso. ¿Con qué compañía? Live Music Evento. Live Music Evento. Sí, miren, Mister Black, tú te consideras con la calidad interpretativa, física y todo, de imagen, para tú competir en esos mercados, porque hay unos bonitillos, doctor, por ahí, unos Chinu y Nacho, hay unos J Balvin, oíste Melvin, Colombia. Pero por el público. ¿Tú crees que Monkey Black tenga la calidad suficiente? ¿Quién? Monkey. Perdón, Mister Black, perdón. Ah, jajaja. Oye, que tengo almohada. Te burlaste ahí, te burlaste. ¿Tú crees que Mister Black tenga la calidad interpretativa y de todo? La tenemos y estamos y si no la tenemos, estamos trabajando para eso. Eso me gusta. Eso me gusta. Estamos haciendo tema para llegarle a ese público. Ya que estamos por esta zona. Mister Black. Y lo están solicitando. Mister Black, tú sabes que. Tenemos que hacer repertorio para cuando uno vaya. De verdad. Romper. Mister Black, tú sabes que. Sí. Eh, el alfa, el mayor, eh, Vladimir de los legales, vaqueros, todos estos artistas, ya está súper establecido. Antes, han contado anécdotas de ellos en eventos que le ha pasado con mujeres. Que una mujer se quita los brasiles, se los tira, que otra va y quiere secuestrarlo, que una le escribe queriendo que él la amaje como bajo. Cuéntame una anécdota tuya que te ha pasado en algún evento, que yo soy seguidor tuyo en Instagram y veo los eventos tuyos grandes, masivos. Una, una anécdota tuya de algo que te pasó con alguna fanática que se volvió loca contigo. Mira, esto fue en Italia. Ajá. Una vez, eso fue con una gira con doble tía, el croco. Ajá. Cuando eso yo fui a abrir los conciertos y vaina. Eso fue en el 2011, 2011, por ahí, ¿verdad? No estaba como estoy ahora, que estoy, eh. Tiene más popularidad. Sí, sí. Nosotros estábamos en un party en Italia, en Rimini. ¿Eh? ¿Y en Depolín? Sí, en Rimini. ¿Pra? Cantamos. Cuando bajamos a la tarima, yo y el panamío nos metimos para el camerino. Oye, y no apareció una loca, vale. Oye, esa tipa quería violano a la mala. Oye, me rompió la camisa. A mí. A ti. Oye, me rompió la camisa, loca. Y yo, mierda, y la tipa como una loca, así. Una, una italiana loca. ¿Y qué fue? ¿Cómo hace que te rompió la ropa? ¿Qué pasó? Pero la tipa le dio una vaina. A ti. A la mala, así. ¿Y qué sucedió? Oh, el panamío no la tuvo que quitar. Es verdad. La seguridad, ya más seguridad, Ibai. Ya. Mira, ve, hermano, ya que tú estás grabando con un puro de esos tigres, tú cantas, hermano. Tú te consideras que tú cantas un poquito. Estamos, estamos haciendo el esfuerzo. ¿Cómo? Estamos haciendo el esfuerzo. Estamos haciendo el esfuerzo. Nosotros cantamos. Claro. ¿Cómo que? ¿Cómo que le fue? Y es que hay que hacer el esfuerzo. ¿Cómo que tú? Vámonos. Tú, tú te vas a ir por esa línea romántica, así. Por ahí, esa es la línea tuya nueva ahora. Estamos trabajando, estamos trabajando para llevar la música de aquí a otro nivel. Y se está logrando, gracias a Dios. Cántan un ching ahí. De alguito romántico, a capela. A capela, a capela, a capela. Deja tu aceite, mete a hablar. No, él tiene que demostrarlo que él tiene la calidad para cruzar para Centroamérica y Sudamérica. Claro. Por ahí los J Balbi cantan, y por ahí cantan los Chinu y Nacho. Ningún loco viejo por ahí va, dice que yo soy artista. Deja tu cotorra. Déjame cantar de... ¿Qué te canto? A mí tú me estás preguntando. ¿Qué te canto? Pero el artista no eres tú. Céntate la canción. Usted me encuentra que nosotros dos fuimos amantes. Claro, pero... No, 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 no. Tiene que ser un édito de él. A bien, dale, dale. Si tú quieres, yo quiero. Si no quieres, lo siento. Pero... Ah, 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 ah. Yo soy tu chulo, mami. Yo soy tu papi, mami. Tú eres mi baby, mami. Y vámonos pa'l party, y vámonos pa'l party. Tía, Mr. Black. ¡Ey! Pero bien. Eso es algo que no ha salido todavía. Víjame, Mr. Black, viene, viene video de la colaboración. Sí, sí, viene video, viene de toco para esa canción. ¿Con diciembre? Ajá. Deberían de cantar. Deberían de cantar. Deberían de cantar. Va a cantar tú en en Hard Rock Café. De de allá de Bávaro, Punta Cana. En la colaboración. Voy a estar el trece en San Susi. Eh. Junto a Joboli y Randy tirando Jai Mister. Eh. Y ahí mismo va a estar Jai Álvarez. Y ahí mismo cogemos las conexiones. Vamos a ver si. Sí, pero, monk, pues, eh, 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 Mister Lula, ¿tú crees que entonces, eh, tú crees que tú puedas hacer esa colaboración en vivo con, con Prima. Eh. Cuando venga aquí a cantar en Unrico 15 de diciembre. Vamos, vamos a ver la aceptación del público con el tema. Si no le gustó al público. Sí. Soltate sola. Pero el tema ataque, todas, todas, todas las mujeres que yo le enseño eso quedan locos. ¿Cuál es tu, tu ¿Cuál es tu expectativa con esa canción? Busca otro público, un público más internacional, más fresita, un público más diferente. Ok, escribe aquí un colombiano, en nuestra cuenta de Twitter, que realmente tú tienes la razón al decir que el dembow no suena allí en Colombia. Y que Hey Mister está matando, y una de las partes que más gusta de la canción es la parte tuya, Mister Lula. Sí, me dicen eso. Te dicen mucho que es la parte tuya. Sí, mucho, 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 mucho. ¿Cómo están los shows, Mister Lula? Sí, la picada en diciembre. Tenemos, mira, en diciembre tenemos, ahora, ahora en diciembre tenemos 40 bailes. ¿Qué? 40 bailes. Mamacita. 40 bailes. Mamacita. Ay, tío, ¿cuánto dinero? 40 bailes ahora en diciembre. ¿De cuántos? ¿De cuántas personas está conformado tu equipo? ¿Cuántos, cuántos bailarines, DJ, doblebo, mayer, seguridad, etcétera? ¿Cuántas personas conforman tu equipo? Dos bailarines. Dos. Un doblebo. Tres. De una nómina. El DJ. Cuatro. Y un pana, tú sabes, para que agarre a uno, para que la mujer a uno, tú sabes, le da su milonga, que eso es lo que se agarra y su tigiene. Tú sabes qué es lo que es. Ya. Espérate, espérate. ¿Qué es, Santiago? ¿Qué es, Santiago? Déjame hablar con él. No habla claro, por eso que... Déjame hablar con él. Déjame hablar con él. Déjame hablar con él. Ya burla. Déjame hablar con él. Vinterla, las exigencias tuyas cuando tienes show. Porque son 40 bailes, 40 bailes, 40 bailes. Espérame, oye, el Alfa pide cinco toallas blancas, oye, frutas, 10 botellas de agua, 10 botellas de agua, 10 botellas de agua, no te rías del Alfa, con estrella. Vinterla, ¿cuáles son tus exigencias a la hora de tú hacer un show? Bueno, si el Alfa pide fruta, eh... No, no, olvídate del Alfa. Olvídate del Alfa. A mí es que poneme un pica pollo. Tú. Un pica pollo, un refresco, y un Barceló o un Brugal. Eso es lo que yo sé. Un Barceló o un Brugal. Y un pica pollo. Esa es la exigencia del Alfa para un show en vivo, de sus 40 bailes que tiene. Sí, eso es lo que yo puedo. Eh, Vinterla. Dale, dale. Mira, Vinterla. Eh, se fue el mayor de gira para Estados Unidos. Se fue el lápiz. Se fue el chimbala, se ha ido todo el mundo. ¿Cuándo tú vas de gira para Estados Unidos? Ah, no, ya está musicólogo el libro. Ah, está musicólogo. Se fue el lápiz. Ah, está musicólogo todavía. Se fue el mayor. Por favor, dile que cojan para Suramérica. Pero, pero, espérate, Vinterla. ¿A quiénes son los que ellos le cantan allá en Nueva York? Al público dominicano. Al público dominicano. Pero traen su cuarto de allá. Sí, pero tienen que buscar otro público. Yo soy uno de los altistas que estoy aconsejando el género de que da mano a los dominicanos que se les va a cantar. Ya. Vinterla. Hay que buscar otro público. Los premios Q. ¿Eh? Los premios Q. Hoy vamos para allá. ¿Cuántas nominaciones tú tienes? Vamos como invitado especial. Eh, son invitados. Vamos a cantar en los premios. Una presentación. Una presentación. No, no, no. Háblanos de tus pintas para los premios Q. Háblanos de tus pintas. No, sencillo, normal, porque él hace cor y vaina con los tines. Con una voz, está bien. Normal, normal. Está bien cambiado. Vaya. Su gelatina. Bueno, ya invita a la gente a descargar la canción tuya de Prince Roy. Sí, 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 mira, eh, esta colaboración con Prince Roy sale... El viernes a las seis de la tarde sale este tema. Viernes a las seis de la tarde. Viernes a las seis de la tarde. Viernes a las seis de la tarde. Viernes a los fokers. Ah, ok. Pero fue un acuerdo... Mr. Black, fue un acuerdo que tú llegaste con Prince Roy para el estreno de esta canción, o fue que tú decidiste que fuera esa hora. No, no, no. Eso se habló bien. Ahorita tiró la foto. Con el manager. Sobre lo que se habló. No, se habló directo con él. Con él. El manager no tiene nada que ver. Tiene contacto directo con Prince Roy, compadre. ¿Tú entendías? Y después se habló con él. Usted verá la foto de la conversación. Ah, pero espérate, hay algo que no hemos hablado. Sí. Ningún artista es internacional. Cuando hace un remix, una colaboración, ellos siempre tienen que bajo contrato, quedan cuadrados lo que va a ser los que han hecho. Los royalties. De los views y de todo eso. ¿Cómo va a ser repartido en esta parte? Los royalties, ¿cuánto por ciento es tuyo? ¿Cuánto por ciento es de Prince Royce? Mitad y mitad. 50 para ti y 50 para Prince Royce. Mitad y mitad. Porque son tus artistas. Mucho dinero. Tienes tu nivel. Yo ahora quiero ser amigo de Mr. Vlade de ahora. Tú puedes ver que Mr. Vlade tiene 20 millones de views. 20 millones de views. 20 millones de views. Y ahí estamos cobrando un 30% cada artista. ¡Eh! Bueno. Suma los views a 1.500 dólares. Gracias a Mr. Vlade a favor. El millón de views a 1.500 dólares. Espera, un dinero. Suma. Suma esto, Melvin. A 1.500 dólares es el millón de views. Espera, espera. Pero, ¿qué lo da? ¿Qué lo da, Melvin? ¿Qué lo da, Melvin? 1.500 dólares. ¿Cuántos millones tiene de views? ¿Eh? Eh, 20 millones. 1.500 por 20. Suma. Son 30 mil dólares. 30 mil dólares. A 52, doctor. No, mierda, me pasé. Pero vuelvo y te repito, vuelvo y te repito. Somos cincuartitas, vuelvo y te repito. Estamos en su casa. Somos cincuartitas. Vuelvo y te repito, somos cincuartitas. Son cincuartitas. ¿A cómo está el dólar? A 42. Que a mí no me mandan. 30 mil por 42. Señores, estamos hablando de 1.260.000 pesos. Divido entre cinco. Somos cinco. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Cómo es entre cinco? 200, 252. ¿Cuántos millones de pesos? Ahí sale un financiamiento por una guagua. ¿No? Estamos trabajando, señor. Bueno, va a estar. ¿Un financiamiento? Estoy bien. Señores, ya estamos con todo el tiempo. Llegamos a la palabra. Dame un consejo. Dame un consejo. ¡Eh!